Soy Dayana Luque, soy bioquímica, residente de segundo año de esta residencia de bioquímica clínica del Chaco. Y bueno, este es el ateneo que voy a presentar como finalización de mi rotación por el servicio de mi colegio TDC y Lepra. Bueno, lo titulé el laboratorio en el diagnóstico de la paracopsidiomicosis. Entonces para arrancar vamos a ver de qué vamos a hablar durante este ateneo. En primer lugar voy a definir a la paracopsidiomicosis como enfermedad, su epidemiología y los factores predisponentes de esta enfermedad. En segundo lugar vamos a ver las características del agente causal de esta enfermedad y cómo es su patogenia. En tercer lugar vamos a ver un poco acerca de los cuadros clínicos que se presentan con mayor frecuencia en nuestro medio. Después vamos a ver un poco acerca del diagnóstico de la paracopsidiomicosis, haciendo hincapié más que nada en la parte del laboratorio. En quinto lugar vamos a ver un caso clínico que se presentó en el laboratorio. Y por último, las conclusiones. No pregunté, pero se me escucha bien, ¿eh? Bueno, entonces en primer lugar vamos a definir a la paracopsidiomicosis como una micosis sistémica endémica de áreas tropicales y subtropicales húmedas que afecta principalmente a humanos y a los armadillos de nueve cintas, que son estos animalitos que son predominantes en nuestra región, acá del Chaco. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que existen dos especies de paracopsidiodes, paracopsidiodes brasilensis y paracopsidiodes lutsi, que no se encuentran emparentadas filogenéticamente, como vemos acá en este cuadrito de la derecha. A su vez, paracopsidiodes brasilensis se puede subdividir en diferentes grupos. Tenemos al, bueno, esto es, se ha podido subdividir en diferentes grupos gracias a lo que es, bueno, las actualizaciones en cuanto a los métodos moleculares. Bueno, se pueden encontrar, se pueden subdividir en S1, que se denomina paracopsidiodes brasilensis. A su vez, este grupo S1 se subdivide en S1A y S1B, que son los que predominan más que nada en América del Sur. Como PS2 tenemos a paracopsidiodes americana, que más que nada se presenta en el área de Brasil y de Venezuela. PS3 es paracopsidiodes brasilensis, que predomina más que nada en Colombia. Y PS4 es paracopsidiodes venezolensis, que predomina más que nada en la zona de Venezuela. Bueno, paracopsidiodes lutsi se presenta más que nada en el área de Brasil. Y bueno, el 80% de los casos de paracopsidiomycosis se han reportado en el país de Brasil. Bueno, esta enfermedad es endémica de las zonas rurales de América Latina. Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay. Como bien les dije, la mayor proporción de casos se da en Brasil. Brasil, y en Argentina tenemos dos regiones endémicas que están comprendidas por la región nordeste, en donde se encuentra Chaco, Formosa, Corrientes, Norte de Entre Ríos y Norte de Santa Fe. Y la región noroeste, que está comprendida por el norte de Salta, este de Jujuy y algunas zonas de Santiago del Estero. Bueno, en cuanto a los factores predisponentes, tenemos el factor más importante, que es el factor ambiental. Este hongo vive en zonas de climas cálidos, con estaciones lluviosas, suelos de pH ácidos, ricos en sustancias orgánicas y cercanos a cursos de agua dulce, con áreas boscosas e inviernos muy cortos. Como el hongo se desarrolla en este tipo de ambientes, las personas más afectadas van a ser hombres, que más que nada trabajan en este ámbito, en el ámbito rural, y entre una edad entre 30 y 50 años. Se ha visto una relación hombre-mujer de 14-1, 70-1, dependiendo del área endémica, y bueno, el 90% de los casos se da en mayores de 35 años. Vemos que esta enfermedad se produce más que nada en hombres, como bien les expliqué, por el tema del trabajo de la asociación, digamos, del trabajador de la zona rural, con el ambiente en donde vive el hongo, pero también porque las mujeres en edad fértil presentan una protección especial debido a los altos niveles de estradiol que presentan, de 17-beta estradiol, debido a que el hongo presenta en su citoplasma un receptor para esta hormona, para la beta-17 estradiol, y bueno, entonces, como las mujeres presentan altos niveles de estradiol, se va a producir la unión de esta hormona a el receptor, y va a impedir que pase de la forma micelial, que es la forma infectante, a la forma levaduriforme, que es la patógena. Entonces, las mujeres en edad fértil sí se van a infectar, pero la enfermedad no se va a producir en ellas. Entonces, tienen como una protección especial. Por eso también esta incidencia, digamos, mayor en hombres que en mujeres. Bueno, como bien les mencioné, la enfermedad se presenta en trabajadores rurales, más que nada, que también se ha visto alta asociación con tabaquistas, con alcoholistas, y con cierto grado de desnutrición. Y también se ha visto ciertos factores genéticos asociados a esta enfermedad, que se han estudiado en familias que se han infectado, en donde predominan estos complejos mayores de histocompatibilidad, y se los propuso como factores genéticos que podrían llegar a ser predisponentes para esta enfermedad, que son el complejo mayor de histocompatibilidad A9, B13 y B40. Esta enfermedad no se transmite de humano a humano, no se transmite de animales a humanos, y no se comporta como una enfermedad oportunista, haciendo como la diferenciación, podemos decir, con respecto a la histoplasmosis, que se presenta más que nada en pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a la gente, vamos a ver que el paracocidioides es un hongo termodimórfico, que quiere decir que presenta dos tipos de presentaciones, una micelial, que se presenta en el ambiente, digamos, a 28 grados Celsius, se presenta en su forma micelial, y es la forma infectante, y a 37 grados Celsius, se presenta como un hongo levaduriforme, que es el que causa la forma parasitaria, podemos decir, que es el que causa la enfermedad. Bueno, paracocidioides presenta múltiples factores de virulencia, dentro de los cuales podemos mencionar las proteínas de unión a estrógeno, que como les mencioné, facilitan el pasaje de la forma micelial a la forma levaduriforme, presentan el alfa-1-3-glucano, que es un componente de la membrana externa del hongo, que es una membrana electrodensa, y el beta-1-3-glucano, que es un componente de la membrana interna del hongo. Tenemos el antígeno extracelular glucoproteína 43, que es el más predominante, podemos decir, es el que se utiliza para la mayoría de las técnicas serológicas, y este antígeno extracelular GP43, le confiere la capacidad de evadir la respuesta inmune de los pederos, y también presenta una actividad proteolítica frente a elastina y a gelatina. La melanina es otro factor de virulencia que presenta este hongo, que evade la phagocitosis por parte de los macrófagos y de los polimorfonucleares. Y el último factor de virulencia es la capacidad de crecimiento a 37 grados Celsius, que le facilita causar la enfermedad en aquellos organismos susceptibles. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, como les mencioné anteriormente, este hongo se va a encontrar en la naturaleza, en suelos de pH ácidos, con cursos de agua cercanos, también se piensa que están cercanos a las cuevas de los farmadillos de nueve cintas. Bueno, entonces, esta forma micelial, los propábulos van a ser inhalados por el ser humano, digamos, y los demás organismos. Y, bueno, esta es la principal fuente de infección, la vía pulmonar. También están descriptas otras vías, pero, bueno, esta es la más frecuente, es la que voy a explicar. Estos micelios ingresan por vía aérea, van hasta los alveolos, en donde son phagocitados por los macrófagos alveolares. Allí, en este punto, se transforman de forma de micelio a forma de levadura y se multiplican activamente. La inmunidad innata se ha visto que es la primera que actúa, se ha visto que es ineficiente para controlar esta infección, entonces, ciertos autores, como por ejemplo el doctor Negroni, propone que se multiplica activamente la levadura, causa un poco neumónico, de allí se disemina hacia los ganglios iliares, pulmonares iliares, y de allí pasa a ganglios linfáticos, y de allí pasa a la circulación sanguínea, causando una funguemia que es asintomática y es transitoria. Luego de las tres semanas, se desarrolla una respuesta inmune adaptativa, que por lo general es de perfil TH1, que lo que hace es contener a estas levaduras dentro de nódulos, y estos nódulos pueden, o bien tenemos dos posibilidades, que queden como pocos latentes, con posibilidad de reactivación en el futuro, o bien que los hongos sean eliminados, o sea, se mueran, digamos, dentro de esos nódulos. Bueno, esta es una fotito que les puse, que me gustó, en donde muestran cómo va cambiando, digamos, desde la fase micelial a las cero horas, hasta llegar a los diez días, bien a la fase levaduriforme, que es la fase parasitaria. Bueno, en cuanto a los cuadros clínicos, tenemos dos posibilidades, la paracoxidomicosis infección, y la paracoxidomicosis enfermedad. En cuanto a la paracoxidomicosis infección, es la más frecuente, y bueno, se ha visto que todas las personas que viven en áreas endémicas, se han entrado en contacto con el hongo, antes del primer año de edad, digamos, y bueno, puede presentarse como una forma asintomática o subclínica, o bien como una forma primaria pulmonar, en donde las manifestaciones clínicas no son muy frecuentes, y bueno, puede llegar a quedar como una secuela de esa primoinfección, algún nódulo, tanto en el pulmón como en los ganglios. Y en cuanto a la paracoxidomicosis enfermedad, hay dos posibilidades, tenemos la forma subaguda de tipo juvenil, y la forma crónica del adulto. En el caso de la forma subaguda de tipo juvenil, se ha visto que, bueno, yo les expliqué que a las tres semanas, la respuesta inmune es de tipo TH1, pero también se puede tener un perfil de respuesta tipo TH2, en donde la infección no es contenida, y causa esta forma subaguda tipo juvenil, que ya vamos a ver más adelante, les voy a explicar con mayor detenimiento. Y bueno, la forma crónica del adulto se da justamente por estos pocos que les comenté, que se producen en la respuesta de perfil TH1, en primer momento se contiene a la enfermedad dentro de los granulomas, pero hay una posibilidad de reactivación en el futuro, y bueno, si se reactivan, vamos a tener esta forma crónica del adulto. En cuanto a la forma subaguda de tipo juvenil, van a verse mayormente afectados en niños y adolescentes, y jóvenes de ambos sexos menores de 30 años. Que sufren un profundo y rápido deterioro del estado general, con pérdida de peso, palidez de piel y mucosas, astenia, anorexia, diarrea y fiebre, y por las imágenes, por técnicas de imágenes, se ve hepatosplenomegalias y adenopatías, que pueden ser mesentéricas, o pueden ser de todo tipo, digamos, que pueden llegar a ulcerarse. Y se ha visto también la asociación de esta forma con tuberculosis en un 10 a un 12 por ciento de los casos. Los niños, más que nada, presentan lesiones óseas frecuentes que pueden llegar a ser pocos de osteomiolitis, y si no son curados a tiempo, pueden llegar a desencadenar una artritis séptica. Hay también compromiso de la pared intestinal, con afección, bueno, de los pocos mesentéricos, como les comenté, que pueden desencadenar un síndrome mal absortivo con esteatorrea. Esa esteatorrea puede conducir a hipoalbuminemia y todo esto causar un síndrome acítico edematoso. Y bueno, presentan lesiones cutáneas ulceradas que pueden ser cubiertas por costras, como vemos acá en la imagen C y D. En esta forma, subaguda de tipo juvenil, también se ven otros hallazgos de laboratorio, por ejemplo, aumento en la eritro-sedimentación, aumento en la PCR, disminución de la albúmina, aumento en la leucocitosis, como esto es una respuesta de tipo TH2, también hay aumento de la interleutina 5 que puede generar eosinofilia. Y bueno, se ha visto una hipergama globulinemia de tipo policlonal. Y bueno, en cuanto a las formas crónicas del adulto, dentro de la enfermedad paracocidomicosis progresiva es la más frecuente, es más del 95% de los casos se presenta como forma crónica del adulto y puede presentarse de una manera unifocal o multifocal. En la manera unifocal, las manifestaciones más que nada son en mucosa orofaringia o laringea o pulmonar. Bueno, las imágenes se ven con infiltrados que son pulmonares que son simétricos, que son como en alas de mariposa, se le dice a esta imagen. en cuanto a las úlceras que se presentan muy frecuentemente, son úlceras de tipo granulomatosas con fondo hemorrágico puntiforme que pueden cubrirse por ahí por una cerosa de color amarillenta y posteriormente se forman costras. En la forma multifocal que también se encuentra dentro de la forma crónica del adulto es la afección más grave que se puede presentar, presenta lesiones mucosas, cutáneas, anglionares, pulmonares y también en casos suprarrenales. En el caso de las lesiones mucosas se suelen presentar estas estomatitis moriformes y como hay una infiltración en lo que es la mucosa labial digamos aumenta de espesor generando lo que se conoce como labio trombiforme que bueno no se ve muy bien en esta fotografía pero es un labio muy aumentado de espesor digamos y bueno como hay también infiltración de lo que es la las encías con reacción mucha reacción inflamatoria también puede haber pérdida de las piezas dentales. Las formas pulmonares también se presentan en estas formas multifocales pueden presentarse varias de estas bodas simultáneas digamos las formas pulmonares también se presentan así como en la forma unifocal con afectación de ambos lóbulos pulmonares con esta imagen en formas de ala de mariposas o también se han visto patrones miliares. Bueno también se ha visto en el 40% de los casos afección de las suprarrenales que pueden conducir a un síndrome de Addison y también se ha visto afección del sistema nervioso central más que nada con mayor frecuencia se presentan como un síndrome serie de Loxo y bueno además de todas estas manifestaciones que les conté hay manifestaciones inusuales que han sido publicadas como por ejemplo manifestaciones en la zona genital manifestaciones en la zona cardíaca entre otras digamos bueno en cuanto al diagnóstico tenemos el diagnóstico clínico que es básicamente lo que le expliqué hasta ahora las imágenes que son también lo que más o menos estuvimos viendo en las diapositivas anteriores el laboratorio que es lo que vamos a ver ahora y la histopatología que bueno no nos corresponde pero vamos a ver a grandes rasgos de que se trata entonces dentro del diagnóstico de laboratorio tenemos los métodos directos que van a demostrar la presencia del hongo dentro o en el sitio de investigación podemos decir y los métodos indirectos que se basan en demostrar la respuesta del huésped frente a la infección por este microorganismo entonces dentro de los métodos directos tenemos el examen directo con hidróxido de potasio el 40% el cultivo en medio saburó o agra infusión cerebro-corazón a 28 grados celsius y 37 grados celsius para demostrar el dimorfismo del hongo que bueno esto ya vamos a hablar con más detenimiento ahora y bueno en cuanto al examen histopatológico lo que se realizan son tinciones de hematoxilina de hematoxilina paz y grocot que se realizan sobre lo que es las biopsias digamos de estos tejidos afectados y también existen los métodos moleculares que si bien presentan una excelente sensibilidad y especificidad no se los utiliza mucho debido a que tienen una pobre relación costo-beneficio ya que con el examen directo y con el cultivo por lo general bueno más que nada con el examen directo se hace el diagnóstico digamos de este hongo y no es necesario llegar a los métodos moleculares que son mucho más costosos entonces no se los utilizan en nuestro medio no se los utilizan directamente y bueno en cuanto a los métodos indirectos tenemos la serología por inmunodifusión que es lo que hacemos en el laboratorio acá central la contrainmuno electroforesis fijación del complemento o ELISA se pueden investigar tanto antígenos como anticuerpos y bueno tenemos también dentro de los métodos indirectos la prueba cutánea con paracocidioidina que es una intradermorreacción que lo que hace es demostrar una reacción de hipersensibilidad retardada que lo que nos da una idea es que si la persona estuvo o no en contacto con el hongo esta prueba no tiene mayor utilidad y en nuestro medio no se la utiliza directamente pero bueno es una intradermorreacción así similar a la intradermorreacción con tuberculina que se las lee a las 48 horas y bueno en la bibliografía dice que tiene utilidad más que nada en dos casos en un caso es en menores de dos años que vamos a ver la positivización y el otro caso es en aquellas personas que tenían esta prueba cutánea negativa y luego de la visita a una zona endémica tornan su prueba a positiva esas serían como las únicas dos utilidades digamos y bueno lo que demuestra esta prueba es justamente la inmunidad celular digamos que es lo que se evalúa con con este antígeno digamos las muestras que podemos recibir son muestras de sitios estériles como punción de ganglios o nódulos biopsias de piel mucosas u otros con estas biopsias en realidad si es de piel no sería estéril si no sería como de sitios profundos esto acá tendría que ir a este lado y bueno punción de médula ósea y líquido céfalo requiere y dentro de muestras no estériles tenemos el esputo val bueno raspado de úlceras cutáneas o mucosas en realidad la biopsia de piel si es una biopsia profunda no de dermis digamos si sería como estéril bueno en cuanto a los métodos directos que esto es lo que hacemos nosotros en el laboratorio tenemos el directo con hidróxido de potasio y la tensión de hienza en donde vamos a ver levaduras multibrotantes de 10 a 40 micras con pared celular doble refringente y citoplasma rico en inclusiones lipídicas por lo general se ven levaduras que pueden ser con un solo brote o multibrotadas digamos multigemantes que bueno esta imagen es característica de lo que se conoce con el nombre de rueda de timón y bueno cuando aparece con solo dos brotes se conoce como Mickey Mouse y bueno en cuanto al cultivo tenemos el cultivo que puede ser en agar saburo que es a 28 grados celsius o agar infusión cerebro corazón a 37 grados celsius para demostrar justamente el termodimorfismo del hongo se puede adicionar además a estos medios antibióticos como por ejemplo la cicloximida que bueno va a inhibir el crecimiento de la flora acompañante permitiendo el desarrollo del hongo lo de las muestras lo puse más que nada para explicar que en el caso de las muestras que son de sitios estériles la recuperación del hongo va a ser muy buena pero en aquellas muestras que son de sitios con flora acompañante por lo general la recuperación del hongo por cultivo no es buena y bueno podría probarse digamos con el agregado de estos antibióticos para ver si disminuye digamos el crecimiento de la otra flora acompañante a 28 grados celsius vamos a observar una colonia de tipo algodonosa blanca pequeña que si la observamos microscópicamente vamos a ver un micelio hialino tabicado de 2 a 3 micras de diámetro que posee clamidoconidios que pueden ser intercalares o terminales en cuanto a el cultivo a 37 grados celsius podemos observar macroscópicamente digamos una colonia de tipo como cremosa de color amarillento que si la observamos microscópicamente vamos a observar las levaduras multijemadas con doble pared que bueno puede haber muchas digamos bueno en cuanto a los métodos indirectos les voy a comentar lo que hacemos nosotros acá en el laboratorio de el laboratorio central que es la inmune difusión en gel de agarosa que es esto básicamente que bueno presenta ciertas ventajas que es simple tiene buena relación costo efectivo tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para ello nosotros utilizamos antígenos que son que es el GP43 que son proporcionados por el departamento de micología del instituto Malf-Brand que lo preparan con una cepa de referencia de paracroxidoides brasilensis B339 acá se pueden utilizar diferentes tipos de antígenos se pueden utilizar antígenos por ejemplo el GP70 se puede utilizar antígenos crudos digamos y se pueden utilizar antígenos preparados por el mismo laboratorio que corresponden a las cepas que circulan en la región digamos que sería como lo más bueno nosotros utilizamos este que es el que nos provee el instituto Maldrán este antígeno se lo purifica desde el cultivo bueno lo que hacemos con estos métodos indirectos es detectar la respuesta inmune y bueno realizamos la titulación para hacer el seguimiento de tratamiento más que nada bueno lo que vamos a observar son bandas de precipitación que básicamente son lo que se observa acá una desventaja que presenta esta metodología es que presenta en ciertos casos falsos negativos se ha visto que el 90% de las personas que el 90% de las personas que entraron en contacto con el hongo desarrollan una respuesta inmune adaptativa con con desarrollo de anticuerpos digamos pero todo va a depender bueno de primeramente de si la persona es inmunocompetente o inmunosuprimida por la carga de anticuerpos que puede llegar a tener que bueno siempre en caso de falsos negativos tenemos que descartar que la persona sea inmunosuprimida y después puede presentarse otro caso que es el caso que evaluaron las chicas del hospital Perrando que este trabajito presentaron ellas en el 2015 lo facilitó Fernando Tracomia en donde ellas evaluaron 58 pacientes con paracocciomicosis de los cuales el 15,5% dieron la prueba serológica negativa descartando que estos pacientes sean inmunocomprometidos pudieron proponer digamos que esta proporción de falsos negativos se daba a que tal vez estas personas se encontraban infectadas por otros tipos de paracoccivioides no los que preparan digamos los antígenos del malbrán sino por ejemplo paracoccivioides luchi o otras que son poco frecuentes en el medio entonces como no se incluyen esos antígenos dentro de este preparado la prueba da falsamente negativa pero no es porque no tenga anticuerpos sino porque justamente no se buscan los antígenos correctos se podría decir bueno en cuanto a tratamiento un leve panorama el hitraconazol es la medicación de elección se la puede dar por vía oral o intravenosa y el tratamiento dura 6 meses el hitraconazol prácticamente no se lo utiliza si bien tiene menor precio pero presenta múltiples efectos adversos y la terapéutica dura mayor tiempo se puede utilizar también primetoprimosulfametoxazol anfotericina B que es intravenosa que esta se la utiliza más que nada en aquellos casos en donde hay asociación con tuberculosis pero también se presentan efectos tóxicos más que nada si no se utiliza la anfotericina B y el hiposomal y bueno esto más que nada se utiliza en pacientes internados digamos también se puede utilizar clotrimoxazol que puede ser por vía oral o intravenosa también en aquellos casos con tuberculosis en afecciones del sistema nervioso central y en formas subagudas de tipo juvenil pero también la terapéutica dura mayor tiempo digamos dos a tres años en cuanto al seguimiento vamos a ver la definición de la curación podemos tener curación clínica radiológica o serológica en cuanto a la curación clínica se va a dar por observación de la mejora aparente de las lesiones y del estado general del paciente la curación radiológica mejora en cuanto a las imágenes y bueno serológica se han visto disminución de los títulos hasta llegar a títulos indetectables o una estabilidad en la dilución al medio y bueno para finalizar vamos a ver de manera muy sintética un caso es un paciente masculino de 50 años de edad que es Oriundo de Villa Río Bermejito para que tengamos una idea más o menos tiene este ambiente digamos boscoso este paciente va a consultar el área de microbiología del laboratorio central el día 11 de marzo del 2021 por una úlcera postrosa en mucosa y en piel circundante al orificio nasal que era esto lo que se observaba bueno lo que se hizo es tomar una muestra de la lesión y una muestra de sangre para ser en el directo con hidróxido de potasio el 40% en 40% se observaron levaduras multibrotantes con doble pared refringentes y un citoplasma con inclusiones lipídicas que no se observa muy bien en esta foto pero créanme que así era y en GEMSA en 100% acá en esta parte se observa bien la levadurita multibrotante en cuanto a la serología este paciente presentó un título de 1 en 32 y bueno desfavorablemente no tuvimos más datos acerca de este paciente el paciente no volvió no sabemos si fue tratado si el título serológico disminuyó si las manifestaciones clínicas fueron remitidas digamos así que bueno esto fue lo que es el diagnóstico desde el laboratorio y nada más después ya no supimos más nada acerca del paciente bueno por último las conclusiones la paratoxidomicosis es una enfermedad endémica de nuestra zona es importante saber cuándo sospecharla cuáles son las metodologías disponibles para su diagnóstico el tratamiento y el seguimiento requiere atención interdisciplinaria para arribar a un correcto diagnóstico y tratamiento y bueno desde el laboratorio el directo y la atención de GEMSA además del cultivo siguen siendo las metodologías más empleadas y bueno las pruebas serológicas como vimos tienen interés diagnóstico pronóstico y de control sobre la eficacia del tratamiento bueno esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias gracias